El proyecto que deroga la ley reservada del cobre y establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas incluye un fondo de contingencia para eventuales situaciones que afecten al país y un presupuesto plurianual. La Comisión de Defensa del Senado estudiará el proyecto desde la próxima semana. El diputado Marcelo Chilin ha criticado algunos puntos para conversar de este tema. Estamos justamente con el parlamentario socialista. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Bueno, conversemos un poco de cómo financiar, podríamos decir, a las Fuerzas Armadas, particularmente de esta mezcla entre defensa y seguridad, que no ha gustado mucho esta propuesta que se hizo por parte del ministro de Defensa, Andrés Alamán. Mire, lo que tiene de positivo el proyecto que se está tramitando en el Congreso es que eliminan la llamada ley reservada del cobre, que usted sabe le destina al 10% las ventas de Codelco al gasto bélico en armamento. Esto es una mochila enorme para Codelco. Y lo positivo es que libera a la empresa de esta carga y le permite mantener y volver a pelear los primeros puestos de la minería mundial con el consiguiente beneficio para nuestro pueblo, gracias a la nacionalización del cobre. Se reemplaza por un mecanismo presupuestario, pero que tiene a mi juicio privilegios excesivos para la defensa en perjuicio de otros sectores. ¿Cuál es el tema principal de Chile hoy día? Lo ha dicho la gente de manera invariable en los últimos dos años. Educación en primer lugar, salud, que se agudiza en periodos invernales como ahora. Las llamadas demandas sociales. Claro. Y en este famoso dilema de los economistas entre mantequilla y cañones, mantequilla en las políticas sociales, cañones en las políticas de defensa, los privilegios para los cañones son demasiados en perjuicio de los beneficios para la mantequilla o las políticas sociales. Presupuesto cuartianual, inmodificable, un piso. Un piso de inversión anual en equipamiento bélico, 800 millones de dólares. Y además un fondo de contingencia que se va a deducir de los recursos actualmente posados por la ley reservada del cobre, que van a quedar en alrededor de 1.500 millones de dólares si es que pasa la mitad, porque si pasa completo son 3.000, 3.200 millones de dólares. Ahora, esto última vez constituye una carga para las finanzas públicas de Chile porque nosotros aunque no lo gastemos, que era lo que me decían mis detractores en la cámara, que no se va a gastar en realidad salvo que haya emergencia, guerra, etc. ojalá que no la haya nunca, pero para la contabilidad pública esto es una carga y los organismos financieros internacionales y los bancos nos los van a computar como un compromiso del Estado de Chile que nos limita la capacidad de solicitar crédito. Todas estas razones a mí me llevan a ser crítico con esto, porque además hay una concepción estratégica en la defensa, a mi juicio, errónea. ¿Por qué? El verdadero poder de la defensa radica en que las Fuerzas Armadas tengan la simpatía y el apoyo del pueblo, pero si el pueblo ve que las Fuerzas Armadas tienen unos privilegios que a ellas no le llegan, ese concepto de la defensa se debilita. Se lo voy a poner con ejemplo, en los años 60, principios de los 70, ¿quién tenía los juguetes? Los Estados Unidos, todo tipo, misiles, helicópteros, aviones, ¿quién no tenía nada? Salvo su amistad del pueblo, Vietnam. ¿Quién ganó? Vietnam. Diputado, ¿y esta postura que usted tiene respecto a este tema es algo que se va a conversar, por ejemplo, con el resto de los parlamentarios de su partido, o por ejemplo con la oposición, para cuando ya haya que votar, por ejemplo, respecto a estos temas, haya una postura común? Por supuesto, yo ya lo conversé con los comités del Senado, desde luego con el presidente del Senado, Camilo Escalona. En general, Escalona fue más explícito en decir que estaba de acuerdo con que había que revisar con suma atención y cuidado. Esto no tiene que ver con la simpatía o no simpatía, la conciencia o no conciencia, la necesidad de invertir en defensa. Tiene que ver con que el concepto de la defensa tiene que ser integral. Mire, el proyecto tiene otro problema. Se habla de que las Fuerzas Armadas tienen que participar en los temas de seguridad. Yo hice indicación para que se le agregara el concepto de exterior a la seguridad, de modo que no quedara duda que nuestras Fuerzas Armadas son para proteger nuestra soberanía, y nuestra frontera, y no va a meterse en lío interno. Ayer o anteayer, el ministro Alamán dice que la política de defensa tiene que hacerse cargo de los problemas de seguridad nuevos, relacionados con las amenazas no convencionales. Yo pregunto, ¿ese concepto qué significa? ¿Los mapuches van a ser una amenaza no convencional? Las vamos a emplear para eso. Las Fuerzas Armadas, yo creo que aquí hay que ser un poquito más delicado y preciso en las definiciones, porque estamos viviendo en democracia, no en otro régimen. Diputado, y justamente queremos hablar de otros temas que tienen que ver también un poco con la democracia y con todas estas discusiones que han habido, particularmente esta polémica entre el senador Girardi, el precandidato presidencial y exministro Andrés Velasco, y también respecto a algunas candidaturas que se han confirmado, por ejemplo, del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, y lo que pueda suceder con el PPD. ¿Qué le parece todo este panorama, estas polémicas que han marcado en la última jornada, sobre todo la oposición? Primero sobre la polémica Velasco-Girardi. Es fea. Es normal que en un régimen político democrático los partidos que ganan la confianza de la mayoría para gobernar, integren su personal a las funciones del Estado para darle la dirección política que corresponde a la administración pública. Si es cierto que esto se hace sobre la base de presiones, amenazas, bueno, naturalmente que no corresponde. ¿Leí unas últimas palabras del senador Girardi diciendo que lo querían expulsar de la concertación, que era el último disco lo que estaba ahí? No, bueno, si es así, yo le aprovecho de decir a Guido Girardi, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, lo ayudé a ser una persona importante en la Federación Juvenil Socialista en ese entonces, en los años 80, y bueno, le he prestado cosas, revistas y otro tipo de materiales a los cuales nadie ha tenido acceso, así que tengo una relación con él y lo defenderé hasta el último en que permanezca en la concertación. No veo de dónde pueda venir esa amenaza de querer expulsar. Yo creo que ya se han ido suficientes. Diputado, nos falta tiempo para analizar otros temas, van a quedar pendientes, pero le agradecemos muchísimo que haya estado junto a nosotros. No, gracias a usted, pues. Despedimos esta entrevista, pero le invitamos a usted que continúe con nuestras transmisiones. Seguimos con más informaciones en CNN Chile.